El programa Creer Colombia Odebrecht continúa capacitando mujeres, hombres, jóvenes, personas de edad avanzada y todos aquellos que estén interesados en aprender sobre seguridad industrial, salud y medio ambiente, entre otros. Esta vez encontramos al instructor del módulo básico en San Pedro de la Paz, dictando una de sus capacitaciones. En este momento hay 46 personas, tenemos personas de San Vito, tenemos personas de aquí de San Pedro de la Paz, tenemos personas de Los Ranchos, entonces tenemos personas de diferentes veredas. Aquí tenemos personal para obrero, tenemos personal para operadores de excavadora, tenemos personal para puntatiempo, auxiliares de tráfico y hay otras personas que entran como obreros pero tienen un conocimiento básico, por ejemplo, en operación de maquinaria como retroexcavadora, pajarita y trator. Estos son algunos de los temas tratados. Con el fin de que ellos adquieran un poco más de conocimiento de qué es la seguridad en la parte de salud, en la parte de calidad y el medio ambiente, en pro de buscar mejoramiento para nuestra región. Los aprendices se mostraron muy emocionados de hacer parte de este nuevo grupo de capacitación. Y quiero capacitarme para entrar a trabajar y de ahí poder tener más conocimiento y poco a poco ir avanzando y superarme. A medida que se construye la doble calzada, avanza el programa CREER, capacitando a las personas que viven en la zona de influencia para que el proyecto vial se siga construyendo con mano de obra de la región. Ofrece posibilidades de trabajo y le enseña, le capacita y cada día le va ayudando para que crezca. Estas personas capacitadas en el módulo básico pueden certificarse a través del convenio que tiene el programa CREER Colombia Odebrecht con el SENA y de esta forma trabajar en cualquier proyecto vial del país.